El mertesaker argentino Martín de Michelis, que tuvo menos minutos en el español de Barcelona, que el chino García en el Mundial, podría emigrar a la MLS. El Arsenal estaría interesado en el mediocampista de la Juve, Miralem Pjanic, debido a la reciente lesión de Santi Cazorla. Además, el Arsenal estaría interesado en el lateral izquierdo del Wolfsburgo, Ricardo Rodríguez, aunque en las últimas horas también apareció el terror de los mercados de pases, el Chelsea, que también estaría interesado en el jugador. El Valencia estaría muy cerca de fichar al mediocampista nigeriano del Chelsea, Jono B. Mikkel, que viene de quedar libre del club londinense. Mientras que Jesús Navas, próximo a terminar su contrato con el Manchester City, podría pegar la vuelta al Sevilla. Independiente estaría interesado en Walter Arbiti. El amigo del Bulldog no vería con malos ojos irse, aunque en Banfield no lo quieren largar ni en pedo. El ex arquero de San Lorenzo y actual de Olimpo, Nereo Champagne, pasó a préstamo al Leganés de la Primera División Española. El préstamo será por seis meses y con una opción de compra de 950.000 euros. Luego de escuchar boludeces del nivel de James Rodríguez o Godín, en la boca volvieron a prender la máquina de humo. Ahora estarían interesados en Angelito Correa, el actual jugador del Atlético Madrid. Una joda. Además, Andrés Cubas, que no cuenta para Guillermo ni para el Tutti Frutti, podría ser seguido a préstamo al Pescara Italiano, con una opción de compra de 4 millones de euros. Y por último, para cerrar, Augusto Solari, de buen semestre en Estudiantes de la Plata, volvió a River y sería tenido en cuenta por Gallardo. Y formó San James para San James Center.